Y yo ya ahora me bajo también el micrófono, así no suena el mío tampoco. Sí, tranquilo. Cuando vos quieras saberlo. Ahí estamos. Decimos cuando se ve y empezás a grabar. No sé ustedes, chicas, se ve perfecto. Así que bueno, cuando quieras arrancamos. ¿Querés que estés presente? No, arrancamos. Arrancamos normal como docente. ¿Estás grabando o no? Es desconocido, así que... No, no, pero no por eso. Vámonos prácticos. Dale, dale. Esperame que desactivo mi audio y ya arrancá cuando quieras. Dale. Bueno. Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a tratar de ordenar, compartir, interactuar, intercambiar sobre esta gran temática como es el uso responsable y seguro de internet. Y tratar de aportar justamente algunos elementos vinculados a la conformación de la ciudadanía digital. Algunos elementos muy puntuales, ¿no? En torno a este escenario que estamos transitando. Nosotros en el año 2019, año 2020, veníamos desarrollando distintas propuestas. Pero bueno, nos encontró el COVID, potenció, proyectó. Sin duda, a nivel educativo, muchos docentes, educadores, muchas instituciones educativas tuvieron que salir a dar respuesta ante esa situación de virtualidad, de semi-presencialidad, de trabajo remoto, de trabajo no presencial. Fue muy complejo, fue algo global. No solamente nos pasó a nosotros los que vivimos en Argentina. Y al mismo tiempo, no solamente tocaba el tema educativo, ¿no? Por supuesto que el tema del trabajo con esta internet, con la web 2.0, con estas herramientas y aplicaciones, las redes sociales digitales, tiene una historia. No tan importante, tal vez, a nivel de historia universal, pero sí intensa, por lo menos en los últimos años, que es interesante también ir reconstruyendo, porque tenemos el desafío como educadores de poder hacer un uso significativo de estas herramientas y al mismo tiempo de comprender riesgos y cuidados que hay que tener presente, ¿no? En general, nuestra generación, la generación que es plena del siglo XX, hace una separación entre el mundo digital y el mundo físico, este mundo real, pero nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, generalmente, estos dos entornos lo trabajan de manera simultánea, superpuesta, sin una diferenciación. Esto vamos a ver que tiene algunas implicancias que vamos a intentar ir ordenando, compartiendo, debatiendo y desarrollando, ¿no? Reciben distintos nombres, no voy a meter en esa discusión, obviamente tengo mi opinión sobre cómo se la debería llamar, podríamos llamarlo generación interactiva, millennial, etcétera, ¿no? Pero es una generación que tiene como característica la capacidad para poder desplazarse, interactuar en distintas plataformas, con distintos dispositivos, y al mismo tiempo trabajándolo en forma simultánea, ¿no? Digo, de escuchar música, trabajar con una computadora, responder un mensaje a una red social, interactuar con un dispositivo móvil, con un mouse, con una consola, con un joystick, etcétera, ¿no? Digo, lo ven como un entorno natural, se manejan de una manera muy cómoda, a nivel instrumental. Por supuesto que esto, sabemos, está atravesado por diversas desigualdades sociales, brechas digitales, brechas sociales, brechas de uso, de calidad de uso, brechas, sí, de acceso a las tecnologías, a la conectividad, y varias brechas más que podemos seguir compartiendo, ¿no? Pero bueno, es parte del escenario que también tenemos que tenerlo como diagnóstico, no para que nos limite, sí para entender de dónde arrancamos cada uno, porque, bueno, a veces si no podemos plantearnos también desafíos que no podemos cumplir, ¿no? Algunas de las redes sociales para tener alguna imagen, alguna referencia que nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, nuestros hijos, hijas, sobrinos, nietos, etcétera, compárten, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, los más pequeños pueden tener, digamos, Club Penguin, Mundo Gaturro, acá en la parte inferior tienen YouTube Kids, un solo detalle, para poner de ejemplo, nada más de referencia, YouTube surge en el año 2006, o sea, hace 15 años, 16 años, ha tenido un desarrollo intenso, de hecho hoy fue comprada hace unos años por Google, o sea, pertenece a la suite de Google, y al mismo tiempo ha empezado a segmentar sus públicos, y ya tiene un área que se llama YouTube Kids, hace unos años, que tiene, a su vez, una sub-segmentación en edades muy pequeñas, de 0 a 2 años, de 3 años, con material y contenidos apuntando a ese público, para que ahora lleguemos dimensionando la complejidad de acceso, de consumo, de audiencias tan pequeñas. Esto genera, obviamente, un montón de cuestiones, de discusiones, debates, si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto. La cuestión que a nivel educativo, nosotros ya recibimos estudiantes en el primer año de la escuela primaria, o en el nivel de inicial, sala de 2, 3, 4, 5, con este tipo de estímulos, y genera un montón de cuestiones, porque muchas veces también vienen con otra información, por supuesto muy interesante, con otro tipo de capacidades y saberes, que generaciones anteriores no tenían. No digamos ni que sea mejor ni peor en este momento, distintas, después iremos evaluando si esto se potencia, se proyecta, por supuesto, insisto, recortado a tener la posibilidad de acceso a internet, a dispositivos, si no hay acceso, obviamente que esto no se puede consumir. Las familias también se han transformado, y en el último año en particular ha habido determinadas situaciones, lamentablemente, de inestabilidad laboral, profesional, y también esto ha generado algunas cuestiones vinculadas previamente a toda la transformación de los modelos familiares, y a reconstruir permanentemente este vínculo entre la familia, la escuela, de reorganizar esa relación. Personalmente, creo que todavía la escuela, la institución educativa, en forma general, sigue siendo un lugar que tiene una vigencia, una autoridad, un reconocimiento por parte de nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes. Lo ven como un contexto de socialización, de referencialidad, etcétera. la valoran, de hecho la pandemia lo puso en el centro, y esto, digamos, ha sido fortalecido, pero bueno, tenemos que reconocer que se encuentra en competencia con los más media, y con los nuevos medios de comunicación, y con todo este tipo de propuestas de redes sociales, digitales, permanentes, conexión automática, etcétera. Lo que es importante también tenerlo en claro, porque por supuesto que amerita el abordaje, también por lo menos de comprensión de lo que está pasando a nivel institucional. Bueno, planteamos algunas cuestiones vinculadas a esta conexión permanente, en el cómo impacta en la subjetividad, si nos permite realmente tener una comunicación profunda, si en esta era de las pantallas logramos realmente tener un vínculo con el otro, con el prójimo, o en el fondo nos muestra la incapacidad para estar a solas, hay varias metáforas en este sentido, tenemos muchísimos amigos en las redes sociales y a veces no conocemos a nuestro vecino, hay algunos conceptos nuevos, como por ejemplo el FUBIN, o la nomofobia, el FUBIN es la incapacidad de interactuar en un ámbito presencial, en una reunión, en un encuentro familiar, social, educativo, con otros, sin dejar de visualizar nuestras pantallas de teléfonos o de computadoras, esto es un fenómeno actual y que se produce más de lo que nos imaginamos, a veces, tal vez, sin darnos cuenta inconscientemente, pero es un dato de la realidad objetivo, el tema de la nomofobia, es el temor, el miedo, olvidarse cuando uno sale de su casa, de su hogar, el teléfono celular, o entrar a una zona donde no hay wifi, esto es un fenómeno también actual y que hay muchas personas que le influye más de la cuenta porque, bueno, en el dispositivo móvil tienen su agenda, su actividad cotidiana, no pueden continuar con su actividad diaria, bueno, algunos elementos para ir también incorporándolos, por supuesto que en este momento nadie niega y ya nadie duda sobre la importancia de internet, el rol que puede cumplir a nivel de influencia y comunicación, a nivel formativo, a nivel educativo, pero también tenemos que empezar a formar a nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, y a nuestros hijos, hijas, sobre los riesgos que también existen en la interacción en este tipo de propuestas, ¿no? Para ir ordenándonos y ya metiéndonos en el tema, algunos de los riesgos existentes, hay muchísimos más, pero bueno, para ir también complementando y enriqueciendo, bueno, las redes de pornografía, de pedofilia existentes son un lugar de captación muy fuerte todo el tema de redes sociales, internet, videojuegos online, etc., ¿no? La cuestión de la ilusión de la privacidad, muchas veces nos cuesta y tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, el tema de que se identifiquen con su nombre, con su imagen o con su logo, ¿sí? El ciberbullying, ustedes saben que el bullying existe lamentablemente casi desde el surgimiento de la institución educativa, ¿sí? Que es el acoso de un menor a otro, justamente violentándolo, bueno, el ciberbullying es el acoso de otro menor utilizando justamente redes sociales digitales, dispositivos tecnológicos, ¿no? Lamentablemente en el marco de la pandemia se ha agudizado y es importante también tenerlo presente, no subestimarlo, generalmente el ciberbullying es, digamos, posterior al bullying, ¿no? En general siempre va precedido de un acoso presencial, pero bueno, puede pasar también con el agregado que cuando hablamos del ciberbullying, el acoso histórico del bullying en una institución educativa, que ya es grave, quedaba dentro de un ámbito, entre comillas, pequeño, ¿no? Aunque es muy grave, muy intenso para los niños, niñas que sufren esta problemática. El problema es que el ciberbullying lo viraliza, lo multiplica y no hay posibilidad de control. Entonces es un tema que hay que trabajar muchísimo con nuestros estudiantes en nuestros ámbitos educativos donde nos toque actuar, ¿no? Bueno, lo que hablábamos también hace un ratito sobre la sustitución de la identidad, el pishing, que es algo que también la pandemia se profundizó, que es el robo de datos utilizando medios electrónicos, por ejemplo, tarjetas de débito, de crédito, ¿sí? Interacciones financieras, bancarias, o con compra en determinadas páginas que a veces, sin quererlo, uno ingresa a una página, deja sus datos guardados o ingresa a páginas que no son las reales de un banco o de un comercio. Bueno, toda esta información no es interesante que la puedan obtener otras personas, ¿no? Y un último concepto que aparece acá en la parte inferior que es el doxing, que es la difamación, utilizando también redes sociales, sitios web, páginas web, de una persona o una institución difamándolo, diciendo cuestiones que no son reales, no son verdades, ¿no? Es importante que eso también lo tengamos presente, que es algo que existe y lamentablemente se fue desarrollando. Bueno, ¿cómo construir en este escenario estos vínculos digitales, ¿no? que es un desafío porque no podemos dar por sobreentendido que todo el mundo está de acuerdo, lo entiende, y bueno, y la escuela también, es verdad que muchas de las cuestiones que planteamos en la diapositiva anterior no surgen en la escuela, en general no surgen, pero en la escuela muchas veces se expresan y terminan apareciendo, surgiendo, y es el emergente, y nosotros de lo institucional también tenemos que empezar a dar alguna respuesta, por lo menos organizarlo, abordarlo, y derivarlo donde corresponda, ¿no? Adelanto que debería ser un abordaje interdisciplinario con el equipo de orientación, el equipo de gestión, los docentes, si tenemos algún especialista en tecnología, mucho mejor, un equipo integral, ¿no? Bueno, en relación a los vínculos digitales hay muchas situaciones, yo acá nombro algunas, ¿no? Que es por ejemplo el tema de la existencia de noticias falsas, las face news, los scratches de distinto tipo y formato de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto, ¿no? Es importante en este sentido, insisto, valorar la convivencia digital, priorizar el respeto por el prójimo, y justamente aprender a construir pautas de autocuidado, pautas de vínculos saludables a nivel institucional y entre los distintos protagonistas, sean educadores, niños, niñas, estudiantes y toda persona que tenga interacción, ¿no? Me parece que esto es algo interesante para seguir pensando, ¿no? En la... el año pasado hubo una situación que en realidad continúa hoy donde se nos han saturado los distintos ámbitos de lo público, lo privado y lo íntimo. Muchas veces en nuestros hogares hemos tenido que realizar actividades profesionales, educativas, charlas, reuniones, donde uno empieza ya a no tener diferenciación entre lo que es lo familiar, lo personal, lo laboral, lo profesional, esto también le pasa a nuestros estudiantes y ni es que hablemos si no tenemos una cantidad de dispositivos, buena conexión, pero hay que empezar también a reflexionar sobre esta forma de conectarse. Yo no puedo compartir imágenes, videos con todas las personas, tengo que tener en principio separado y reconocido mi ámbito más cercano, mi núcleo familiar, mis amistades, mis redes profesionales y después lo que yo quiera compartir en forma pública. Esto hay que reflexionarlo porque en general no hay una conciencia sobre esto y hay muchas personas, muchos niños, niñas jóvenes que publican todo lo que hacen sin tener ningún tipo de filtro. Obviamente que eso trae después determinados tipos de problemas que es muy difícil después solucionarlos si no se abordan con tiempo. Y acá voy a incorporar también dos conceptos, dos nociones que son importantes. Ameritaría profundizarlos en una charla exclusivamente, bueno, pero los nombramos, que son la identidad digital y la huella digital. En este contexto, nuestra identidad digital se construye con nuestras publicaciones, nuestras interacciones pasadas, presentes y futuras, pero no solo de lo que publicamos nosotros en la web, sino que también publican nuestros entornos más cercanos, nuestras familias, nuestros vínculos laborales, etcétera. Y por supuesto, contemplando también que hoy estamos hablando en una gran cantidad de educadores y de usuarios que poseen, por ejemplo, dispositivos inteligentes que están conectados con geoposicionamiento global, con lo cual uno podría acceder al lugar donde están, de dónde están publicando, qué están publicando, qué están haciendo en forma permanente. esto hay que trabajarlo también, porque para algunos puede ser algo normal, pero es interesante por, insisto en esto, diferenciar los ámbitos de lo público, lo privado y lo íntimo. Y tener presente que esta identidad digital se construye con lo que nosotros publicamos y que eso recibe el nombre de huella digital, pero que también tenemos que tener este cuidado de esta huella digital que vamos dejando en todas nuestras interacciones. Solamente para poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué imagen tenemos en nuestras redes sociales digitales? Si vamos a tener un seudónimo, un avatar, ¿qué publicamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué redes sociales utilizamos cotidianamente? ¿Con qué perfil? ¿Con qué interacción? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué características? Si vamos a hacer comentarios sanos, positivos, si vamos a agredir al otro, si vamos a solamente a compartir cuestiones que tienen determinados intereses. Bueno, eso es parte justamente de cómo se construye la web, que es el aporte individual de todos los usuarios a través de su huella digital, de su identidad. Entendiendo siempre que también nuestras ausencias y nuestros vínculos, nuestros contactos más directos tienen interrelación e influencia permanente. Un elemento también que ameritaría un encuentro en particular, pero está vinculado a todo lo que es seguridad informática, que nuestras instituciones educativas deberían empezar a trabajar, pero por lo menos empezar a tener presente el tema de lo que son las contraseñas, ¿no? De uno trabaja con varias aplicaciones en la web cotidianamente. Bueno, ¿qué criterio utilizamos de seguridad? Para no perder toda la información, de que no nos roben nuestro acceso a determinado webmail, o a nuestra determinada red social. Bueno, un pequeño criterio muy sencillo es, por ejemplo, el tema de la seguridad en la contraseña, ¿no? En vez de poner, por ejemplo, este ejemplo, me llamo Mariano, podría haber puesto, por ejemplo, en vez de la EDM, un 3, y en vez de me llamo, un 0. Eso solo ya fortalece la contraseña, porque los algoritmos de búsqueda, ¿sí? De contraseñas, no solo si uno hace una integración de letras, imprenta, mayúscula, minúscula, números, y caracteres especiales, es mucho más complicado para poder detectarlo para un algoritmo, ¿sí? Para un robot de búsqueda de este tipo de información. Son pequeños tips para tenerlo presente y seguir, obviamente, potenciándolo. Bueno, otra problemática que aparece, lamentablemente, muy fuerte en estos últimos tiempos es el grooming, que es el acoso de un adulto a un menor, a una niña, niño, a un adolescente, justamente con intentos de acoso, ¿no? y de tener un resultado sexual, etc. Bueno, nuevamente, seguramente no surge en la escuela esto, pero, nos puede pasar que un estudiante venga a la mañana o a la tarde que lo veamos raro, extraño, bueno, una posibilidad es que haya tenido algún tipo de vínculo, ustedes saben que en los juegos de consolas o en los juegos online, la identidad muchas veces no está clara, ¿sí? Entonces, puede ser un niño, una niña, un joven, o puede ser un adulto que tenga una intención de en esa sala online de vincularse con niños, niños y adolescentes para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Así que, insisto con esto, tenemos que ser cuidadosos con el acceso al dispositivo de nuestros hijos, hijas, estudiantes, intentar también tener algún tipo de conexión de entorno protegido, ¿no? evitando ámbitos de salas públicas o de redes públicas donde no podamos nosotros intervenir como adultos responsables, ¿no? Y por supuesto, bueno, trabajar mucho todo lo que es el consentimiento en estas prácticas, ¿no? Bueno, el rol del adulto. A mí me gusta mucho hablar de un concepto que es la pedagogía a la presencia, ¿no? ¿En qué sentido? Alguien me dirá, que va, después también vamos a conversar, ¿no? Bueno, pero hay filtros técnicos, ¿tenemos la posibilidad de alguna protección legal? Bueno, sí, pero la tecnología avanza de una manera muy acelerada, muy rápida, nosotros tenemos que prepararnos justamente, no teniendo una mirada ni tecnofobia, de riesgo, de resistencia a las tecnologías, porque ya es parte de nuestra vida, ni tampoco tecnofilia, de que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas, y sí tener una presencia que es difícil, yo lo sé, porque todos tenemos trabajo, intensidad, actividad, de superposición, pero bueno, buscar algunas posibilidades, ¿no? de interacción, de dialogar con nuestros hijos, hijas, con nuestros estudiantes, ¿sí? Y poder tener ahí una presencia, captura de una situación que ocurra, X, ya sea en un marco de un ambiente pedagógico, en un ambiente familiar, poder dialogar, sí, sobre lo que ocurrió, los riesgos que existen, los cuidados a tener, etcétera. Todo un trabajo sistemático a mediano y largo plazo, nada es mágico y nada se resuelve por generación espontánea. Bueno, algunos de los resguardos posibles, sí, hay legales, pero que siempre van por detrás de lo tecnológico. Yo pongo un solo ejemplo, la mayoría de los servidores de las redes sociales o empresas tecnológicas están ubicadas en otros países, Estados Unidos, Europa, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Si ustedes quisieran eliminar por un tema legal alguna imagen, algún video publicado allí, puede demorar muchísimos años, si no es tan automático que uno hace un reclamo, ¿no? Y bueno, y el tema de los filtros existentes, por ejemplo, de una institución educativa, es verdad, existen, son muy recomendables de usar, pero también tenemos que calibrarlo y encontrar un equilibrio, porque esos filtros nos pueden, por ejemplo, rápidamente no permitirnos acceder a sitios que nosotros podemos darle un uso pedagógico, como puede ser el caso de YouTube. Entonces, bueno, habría que evaluar si a mí me sirve o no me sirve filtrar eso. Bueno, son todos temas a dialogar y a tener, insisto con esto, con la pedagogía y la presencia, ¿no? A nivel legal, tenemos en Argentina esta ley de cuidados de datos personales, la 25.326, hay algunas provincias que han avanzado también en algunas cuestiones más específicas, pero que todavía, insisto, están en discusión y bueno, que también hay algunas normativas que van por detrás de, la norma va siempre por detrás de los avances tecnológicos, es una realidad o de la sociedad, pero en la tecnología en particular va todavía mucho más rápido, así que son cuestiones que también tenemos que considerar y contemplar. Acá les comparto uno de los tantos juegos que hay en la web para interactuar, esta es una trivia, ¿no? que pueden hacer con sus estudiantes, pero hay muchísimas opciones para que exploren y lo que les sugiero, si me permite, si me lo toman como una pequeña recomendación, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán organizado o realizado en sus instituciones educativas, yo sugiero que en la medida de lo posible organicen charlas con sus, con los colegas, con los estudiantes por separado y con las familias en otro ámbito donde se dialoguen sobre todas estas temáticas, van a ver, si no lo han hecho nunca, que reciben agradecimientos y van a recibir también comentarios de hechos concretos, reales, de muchos estudiantes que van a levantar la mano y van a contar sus experiencias sobre estas cuestiones, ¿no? Hay muchos eventos, muchas instituciones, muchos concursos que también se están realizando sobre estas temáticas, que es interesante participar y bueno, después también trabajar a nivel, si uno organiza algún taller, a nivel institucional, ya sea presencial o virtual, trabajar el tema de entornos protegidos, ¿no? De cómo publicar la web, el tema del consentimiento, los vínculos digitales, etc. Bueno, para reflexionar con los estudiantes en esos talleres, en esos encuentros, en esas charlas, se puede abordar de muchas maneras, ¿no? Varios de los ítems que yo traté de resumir para esta charla podrían desglosarse y ser una charla en particular, ¿no? El ciberbullying, el grooming, el tema de identidad digital, el tema de huellas digital, etc., digo, Pero que conciban que es importante internet como un medio de comunicación, pero que tengan una actitud crítica ante el consumo de estas tecnologías. No todo lo que viene de internet, todo es bueno, sino que hay justamente que procesarlo, analizarlo, ¿sí? discernirlo. este análisis entre los vínculos, entre lo virtual y lo real, ¿no? Las características que tienen los entornos virtuales, es importante que ellos también los dimensionen, que estudien también sus derechos, sus obligaciones en las interacciones, no se puede agredir a otra persona en la web en forma gratuita, eso tiene costos, y me parece que es importante también que uno lo empiece a trabajar desde las familias y desde la escuela, sabiendo también que hay distintos roles y responsabilidades, pero que nuestra etapa en la actualidad nos obliga a tener que abordar estos temas, porque alguien me dirá, Mariano, a mí nadie me preparó para esto, yo no me formé para esto, esta no es mi área de esperteza, es verdad, tal vez, pero es parte hoy de la escuela del siglo XXI que estamos transitando y que tenemos que tener estos saberes y estas capacidades, por lo menos para organizar estas discusiones, debates, intercambios y tener una opinión y por supuesto derivarlo a las especialistas o a los grupos interdisciplinarios que existen en cada institución o que habrá que conformar, ¿no? Y por supuesto reflexionar sobre los comportamientos virtuales y digitales del mundo adulto y de los estudiantes, porque bueno, también aquí muchas veces nuestros estudiantes, jóvenes, adolescentes, niños, nos reclaman incoherencias a nosotros y tienen razón. Yo acá les dejo un código propuesto uno de los tantos que existe, pero que a mí me gusta mucho además de es justamente algo ordenador, es un decálogo de la Sociedad Argentina de Pediatría y muchísimos más. No hay nada nuevo del que ustedes no conozcan o que no hayamos compartido la charla de hoy, pero me parece importante también buscar referencialidades, hay muchas ONG, fundaciones, instituciones de los distintos de los distintos estados provinciales, nacionales y municipales que los empiezan a abordar, así que me parece interesante digamos esto, trabajarlo y incorporar también por supuesto todo lo que es la mirada de géneros en estas cuestiones porque bueno, lamentablemente muchas cuestiones de violencias, de maltratos, de vínculos digitales, a veces son también agredidas mujeres sin sentido o con un sentido justamente de agresión que es importante también trabajarlo porque ahí también tenemos detalles para poder seguir trabajando y detectar. Para terminar, una frase que a mí me gusta mucho, ningún sistema de control suplanta la construcción de pautas de autocuidado por parte de los niños, niñas y adolescentes y los vínculos de confianza con un adulto responsable. Reitero acá el tema de justamente la pedagogía de la presencia, el rol del adulto en este sentido. Así que bueno, acá por si a alguno le interesa les dejo también el mail de contacto y no hay ningún problema me escriben o si alguien quiere necesitar alguna consulta o algún material para extender o lo que fuera. Así que bueno, nada, intenté hacerlo lo más breve y operativo posible así que no sé, les dejo la palabra a ustedes para que consulten, intercambien gracias por estar y gracias por participar. Bueno, gracias a vos Mariano por tu generosidad al compartir con nosotros esta charla. a mí se me ocurre en base a lo que vos decías si conocés por tu vasta experiencia en el tema algún caso de éxito de implementación de todas estas cuestiones en alguna escuela que vos conozcas y que podrías darnos como consejo además de los que ya diste surgidos de este caso de éxito que puedas mencionar. Hay varias Alfred, hay varias escuelas que por suerte han tenido yo diría que son más a veces de las que se conocen lo que te puedo hacer como común o como síntesis es que primero dos cuestiones no han empezado ahora con esto o sea, llevan años en forma sistemática trabajándolo lo que yo comentaba por ejemplo de organizar talleres bueno, estas instituciones todos los años en todos los cursos charlan desde el primer año de la escuela primaria hasta el último de la escuela secundaria por supuesto adaptándolo a la edad al abordaje sobre estas temáticas charla con las familias y charlan también conversan organizan talleres con los educadores se arman equipos interdisciplinarios no es un tema menor el abordaje integral de esas cuestiones acá entran cuestiones en base a eso esos equipos interdisciplinarios compuestos por qué tipo de algún miembro del equipo directivo algún miembro del equipo de orientación escolar o todo el equipo de orientación escolar si es una escuela importante que tenga por ejemplo secundaria y puede ser algún profesor que sea abogado algún especialista o algún profe de informática y bueno después el que tenga ganas de participar depende del desarrollo es muy interesante esa mirada de solución colectiva y aunque no lo podamos creer esto generalmente cuando uno hace estos talleres les puedo asegurar el que lo hizo lo sabe cuando está dialogando con los estudiantes muchísimos se sensibilizan se genera un silencio se sinceran se sinceran levantan la mano cuentan por supuesto que uno abre ahí una caja de Pandora y tiene que estar dispuesto también a seguirlo sí porque por supuesto que cuando uno habla de situaciones digitales virtuales muchas veces como comentábamos hay detrás situaciones también presenciales que exceden a la escuela pero bueno la escuela también tiene que entender que esto ocurre así que bueno Sonia te paso yo les quería contar hablando de esto la verdad que anoté muchas cosas de las que dijiste porque hoy justamente tuvimos un caso en la escuela lo cuento porque por ahí les puede servir una mamá viene y nos dice que el nene nosotros empezamos el 15 de marzo las clases que el nene la semana esta pasada no vino a la escuela porque ella se aferró tanto al temor del COVID que no lo dejaba salir a ningún lado al nene le dio una parálisis facial que el nene por ahí habla solo ella lo está haciendo tratar con profesionales de la salud y bueno entonces yo le digo a la mamá si él no viene es peor no sé qué te dijo el psicólogo qué te dijo el neurólogo le hice estudios con el neurólogo y no era nada y le digo yo ir con el psicólogo y lo tendría que llevar ahora dice pero supuestamente la loca soy yo y no mi hijo dice porque yo soy la culpable de que él no haya jugado con nadie todo el año pasado que se yo entonces yo le digo que si ella lo sigue encerrando al nene va a ser peor que por favor lo traiga y veamos dice lo que pasa que a mí por ahí me da cosa dice porque él está de un momento para el otro y habla solo y le digo pero vos no te preocupes porque las maestras en el grado ahora que son 12, 13 chicos lo van a saber manejar y lo van a saber ayudar apoyar bueno entonces quedó con que mañana lo va a llevar al nene pero después viene la maestra la dirección y a mí me dicen curi y me dice curi me dice ¿sabés qué me contó el vecino? que el chiquito todo el día juega al free file no sé cómo es ese juego ¿no? entonces ahora con todo esto que vos decís nosotros el ante año pasado hicimos talleres con los padres por este juego de miércoles porque es así porque muchos chicos tienen esos contactos que vos no sabés si son reales yo vivo en una ciudad muy tranquila que no pasa nada que nadie les va a hacer nada pero uno no sabe hasta dónde ¿no? y por ahí está muy bueno lo que vos decís porque nosotros ya hicimos en el 2019 talleres con los padres por ese tema el tema es que el padre tome conciencia que lo que vos estás haciendo desde la institución los va a ayudar a ellos muchas veces los papás se ponen una venda y no quieren ni saber ni escuchar ni les interesa o creen que sus hijos son unos re piolas por jugar a eso ¿no? pero la verdad que me parece muy bueno porque es como que me das un puntapié para volver a hacerlo buenísimo Sonia gracias sí son temas complejos y tenemos que recuperar en forma armónica el vínculo entre la escuela y las familias tal vez esto puede ser uno de los elementos no sé si el único ¿no? así que bueno digo eso también a ver este tipo de charlas a nivel de educadores da para muchos disparadores muchas aristas de abordajes pero insisto yo les recomiendo si se animan a intenten organizar a nivel de institución este tipo de charlas y van a ver que tienen no van a perder nada por supuesto van a seguramente surgir cuestiones que bueno tendrán que ver después como las las encaran las organizan son a veces puede haber temas delicados pero bueno es la realidad que nos rodea hoy las instituciones educativas nosotros no podemos en esto escaparnos no sé digo ahí obviamente es posibilidad de decir no hacerlo y están en su derecho pero bueno en la medida de los posibles van a ver que generan un vínculo distinto con sus estudiantes se lo van a agradecer y son temáticas que aunque no lo crean va a generar una atracción y una una pertenencia y se la van a pedir que después la realicen otra vez con otro tema vinculado así que nada esa es la experiencia que con lo que decía Sonia y Alfredo que vos comentabas puedo transmitirles en función de esto Perfecto perfecto bueno un poco lo que les estaba escribiendo en el chat a los participantes es que si quieren hacer más consultas y demás pueden tomar encender su micrófono y preguntar directamente no hay ningún ningún inconveniente cualquier duda que tengan o que quieran preguntar pueden hacerlo bueno cualquier cosa igual también bueno estuviste bien en poner el mail porque siempre surgen cosas no no por eso les digo ningún problema en serio si necesitan alguna consulta inquietud o duda igual vamos a seguir en contacto pero digo acá el tema a veces cada uno lo madura en el momento que puede o que necesita lo interesante sería que no nos como se dice comúnmente no nos estalle el problema y que uno pueda anticiparlo cuando uno toma precaución y lo va trabajando en general que era parte de la pregunta de Alfredo originaria uno puede anticiparse y está la institución a nivel de cultura digital más preparada para enfrentar estas cuestiones que son problemáticas comunes que la escuela debería tomarlo como algo normal la ciudadanía digital debería ser un tópico central como actividad hoy cotidiana o por lo menos sistemática en las instituciones educativas es una opinión personal ¿cómo se aborda? si se hace un taller que lo hace el profe o la maestra o el profesor de informática o el director sería una anécdota eso si se puede hacer en común mucho mejor yo sé también que hay realidad después de tiempo de saturación no nos da el tiempo para nada pero estas son temáticas si quieren verlo de esta manera que nosotros deberíamos encontrar el momento para hacerlo y en forma digo insisto interdisciplinaria el abordaje y segmentada para estudiantes para docentes para familias no lo podemos esto obviar porque bueno en realidad estos diálogos nos tienen que fortalecer como institución en principio salvo que uno genere cuestiones que después no pueda saber cómo contenerlas pero si es armónico la propuesta y uno lo hace por la positiva no tendría ningún tipo de inconveniente así que bueno de parte mía la verdad que agradecer a todos a redes a Alfredo a todos ustedes que se tomaron el tiempo yo sé en momentos tan complejos para estar y bueno ojalá que quede como un registro para que bueno estimule a seguir trabajando con estas temáticas por supuesto que insisto esto es una pequeña introducción un pequeño disparador para seguir abordando estos temas que cada uno de estos tópicos podrían desglosarse y profundizarse en particular pero bueno que también amerita en esto que cada institución pueda tomar esa iniciativa así que de parte mía estas cuestiones que creo que uno puede contribuir bueno Mariano te agradezco enormemente venimos hablando hace bastante tiempo de que podíamos hacer juntos la red un poco ya lo sabés pero la red de directivos es un espacio de encuentro un espacio de capacitación entre colegas un espacio donde cada director o docente tiene voz y esa voz se refleja después en un medio de comunicación que es el que nosotros tenemos que es colaborativo que es gestión educativa y bueno y que vos vengas participes como lo han hecho otros profesionales de la docencia para nosotros es realmente un honor y un gusto y un placer así que desde ya te agradezco y seguramente van a surgir un montón de cosas por hacer a futuro así que como decías vos es una introducción a todo lo que venga después bueno la verdad que gracias nuevamente y bueno a disposición para lo que surja cuidémonos que esto todavía continúa y sigamos también con esta pasión para los que elegimos ser educadores que nos llena digamos el alma nos llena el corazón y que cotidianamente intentamos ser coherentes con esta decisión de vida que todos hemos tomado así que bueno un fuerte abrazo virtual y bueno a disposición un gusto hasta luego un gusto hasta luego chao bueno nos vamos a estar viendo próximamente con ahí vamos a dejar de grabar y Gracias.